En primer lugar, ¿qué significó este encuentro de dos jornadas aquí en El Salvador del Comité Directivo de CLACSO? ¿Cuáles fueron los lineamientos, los lugares por donde se avanzó en estas dos jornadas? Bueno, fue nuestra primera sesión en el marco de esta nueva gestión de CLACSO, aquí en El Salvador, donde queremos destacar que para el Comité Directivo era muy importante sesionar y hacerse presente en El Salvador, en Centroamérica, que es una de las regiones de trabajo prioritario para CLACSO. Hemos reunido a nuestro Comité Directivo discutiendo los planes de trabajo, los ejes para este 2019 y también para el 2020 en lo que son los programas centrales de CLACSO, en materia de investigación, en materia de formación, en materia también de publicación y de comunicaciones. Ha sido dos excelentes jornadas de trabajo donde también estuvo presente el contexto actual que transitan las ciencias sociales en Latinoamérica y en el Caribe, y del cual CLACSO hace su objeto principal de trabajo. ¿Qué podemos, como cientistas sociales, aportar en este momento, en este contexto latinoamericano y con un instrumento como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que se propone incidir, transformar, generar mejores condiciones de vida para todos los latinoamericanos y las latinoamericanas? Además, con principios que defendemos, como el respeto a la democracia, el respeto de los derechos humanos, el respeto y la defensa de las conquistas sociales que han transitado nuestros países en los últimos años. Todo eso, y algunos temas más, estuvieron presentes en estos dos días de trabajo. Tenemos en este momento, por comenzar, un foro sobre los desafíos de las ciencias sociales en el contexto actual de nuestra región. Ese es uno de nuestros temas centrales. Y mañana, en particular, estaremos trabajando en conjunto a los investigadores y las investigadoras de aquí, de El Salvador y de Centroamérica, uno de los temas más sensibles, ¿verdad? El tema de las migraciones, el tema de los desplazamientos humanos en esta región, pero también en el resto de Latinoamérica. Estaremos trabajando toda la mañana, discutiendo, proponiendo, tratando de entender este fenómeno que tanto nos afecta. Y por último, el sábado, estaremos realizando una reunión de los centros CLACSO, de los centros miembros de CLACSO de la región centroamericana. Donde seguramente estos temas y los desafíos que como centros miembros de CLACSO enfrentan en este momento, van a estar presentes en la agenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!